El escribano Guillermo Stirling, buenos días, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Buen día. Bueno, comencemos hablando de las diferencias en el país en estos años entre que usted fue el Ministro del Interior y lo que está sucediendo ahora. Yo digo que este es un tema tan sensible, tan sensible para la opinión pública que tenemos que actuar con una gran ponderación. Hoy yo creo que el tema de toda reunión en todo el país es el tema de la inseguridad, a cualquier nivel. Y evidentemente que no es una exageración colectiva la que se está viviendo, sino que es una realidad cada vez más rapiña, con más violencia, cada vez más hurto. Y pese al esfuerzo que uno ve que se ha hecho por parte del Ministerio, es decir, inversiones muy importantes que por suerte han jerarquizado la actividad policial, los resultados son negativos. Y eso es lo preocupante. Creo que tenemos que tratar de buscar las soluciones para darle garantías a la gente. La gente hoy está con temor, la gente hoy está con miedo. Ahora, ¿cuáles pueden ser las soluciones distintas? Porque acá se han manejado y se han puesto en práctica distintas operativas. ¿Cuál puede ser una de las tantas soluciones que lleguen a darle tranquilidad a la gente? Que no tenga temor la gente como hoy se siente que tiene temor en casi todos los lugares donde nosotros frecuentamos. Yo digo, y a mí se me ha criticado por plantear hace mucho tiempo la posibilidad de recurrir a las Fuerzas Armadas. Si hay una epidemia, una epidemia con peligro de la salud por la basura que había en todo Montevideo y se ha recurrido a las Fuerzas Armadas. Hoy tenemos una epidemia de inseguridad. ¿Por qué no recurrir a un material humano profesionalmente muy bien formado que ha tenido una riquísima experiencia durante años en el exterior, que ha sido reconocido por organismos internacionales, la eficiencia con que han actuado nuestras Fuerzas Armadas, para recurrir a ellas, para tratar de hacer cuerpos que conjuntamente con la policía puedan colaborar. ¿Están preparados los militares? Totalmente. Son las Fuerzas de Paz. El militar común y corriente que están en los batallones acá, no. Los militares preparados para una actividad como la que yo planteo, ¿no? Pero los que han actuado en las Misiones de Paz, ¿qué han hecho? Precisamente eso de tratar de... Son fuerzas estabilizadoras. Claro, de estabilizar, de tratar de integrar a la sociedad y ellos han colaborado. Y no ha habido ninguna reacción negativa, no ha habido muertos en la actividad que han desempeñado nuestros efectivos militares. Bueno, ¿por qué no recurrir a ellos? ¿Por qué no tratar de... En un país que tiene muchas veces limitaciones económicas, ¿por qué no recurrir a un material humano que es formidable? Perdón, ¿cuánto influye en el aumento de estas cifras el narcotráfico, los ajustes de cuentas? Mucho, ¿ah, mucho? Y precisamente porque influye mucho, yo creo que hay que recurrir con mucha imaginación, pero con mucha decisión política, recurrir a un factor que yo creo que puede traer una gran tranquilidad a la opinión pública. Verlos participar a los efectivos de las Misiones de Paz en los asentamientos, buscando la neutralización de estas fuerzas vinculadas al narcotráfico. Yo creo que sería muy importante, ¿no? ¿Esto lo justifica en el sentido de que, cuando usted fue ministro, había determinada realidad criminal, al día de hoy hay nuevos elementos? Exacto. Por ejemplo, el sicariato se ha instalado en Uruguay. Martín, el factor droga yo creo que ha cambiado mucho, es decir, todos los parámetros con que nos movíamos antes. Claro. Mucho. Y cuando habla de droga no solamente el consumo o menudeo, sino las grandes operaciones de narcotráfico. Claro, el narcotráfico, ¿no? Sí. Y yo creo que una de las formas que habría que tener la audacia política y la sensatez política es recurrir a los efectivos militares precisamente para procurar neutralizar lo que está ocurriendo en todos los países de América. Desde el Ministerio del Interior, algunos le han echado parte de la culpa a usted o a su gestión, que fue entre el 98 y el 2004, ¿no? Sí. En el Ministerio, crisis de por medio y ellos dicen ingreso de la pasta base al país. Bueno, es muy difícil eso, ¿no? Es decir, yo creo que nosotros vivimos la peor crisis que vivió el Uruguay en el 2002, la peor crisis donde no había recursos para absolutamente nada, ¿no? Felizmente, los tiempos cambiaron para el país, felizmente eso permitió que en áreas como la seguridad se pudieran hacer inversiones tan importantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que ha quedado es que cada vez tenemos que duplicar los esfuerzos para darle tranquilidad a la gente, para que la gente se sienta segura. Hoy hay una gran intranquilidad en las madres, en los abuelos, en los chicos que salen de noche, en las señoras que hoy van. El anecdotario de los robos diarios y las rapiñas diarias realmente es preocupante. En sus años en el ministerio, ¿consideró la posibilidad de llevar las fuerzas armadas de pacificación a las calles o integrarse, digamos, a la represión de la guerra? Mire, estuvimos conversando con el presidente Valle... Porque hubiera sido una medida de audacia política. De acuerdo, estuvimos hablando con el presidente Valle en el sentido de pasar 400 efectivos militares al área de una especie de colaboración con la policía. Después hubo factores que impidieron que esto se completara. De la misma forma que se han utilizado los efectivos... En el año 98 hay un decreto que permitió y avaló la vigilancia de los centros de reclusión por parte de las fuerzas armadas. Y también se da un paso más, permitir sustituir los efectivos policiales de las oficinas de los organismos públicos, es decir, por efectivos militares. Eso no se ha llevado a cabo. No se necesita ninguna aprobación parlamentaria porque hay un decreto en ese sentido. Stirling, para usted, Bonomi, que ha sido tan cuestionado en su trabajo, ¿para usted es un buen ministro? No. ¿Por? Digo, por los resultados. Es decir, si esa pregunta me la hacía en el 2005, vamos a dejarlo actuar. Ahora, pasado del 2005, estamos en el 2016, es decir, con todo lo que has recibido de respaldo en cuanto a la tecnología, en cuanto a la profesionalización, los resultados no son buenos. No es que yo diga, es decir, son las estadísticas, pero no las estadísticas oficiales. La estadística es la opinión pública. ¿Y eso es producto de una mal tarea de la policía? Digamos, obviamente que hay otros factores, pero ¿a usted le parece que hay un mal desempeño de la policía en cuanto al control del delito? Digo, muchas veces uno piensa que está desbordado con... ¿Por qué hay más rapiña cada vez más? ¿Por qué hay más hurtos? ¿Por qué? ¿En qué está fallando? Ese es el tema que me hace a mí pensar que realmente la gestión de Bonomi ya ha tenido, digamos, un plazo para poder realmente justificar su permanencia en el cargo, ¿no? ¿Qué sintió cuando escuché al ministro de Defensa, no recomendar porque no hizo una recomendación, hablar sobre lo positivo de que la ciudadanía se arme para defenderse de la inseguridad y otras cosas? Martín, yo creo que es sensato. ¿Cree que es sensato lo que dijo Fernando Guevara? Yo creo que es sensato decir armarse, pero también prepararse a quien hoy tiene un arma, prepararse y habituarse al manejo del arma, no darle el arma a cualquier persona. ¿Estás a favor? Yo sí, yo creo que sí. Que la gente esté armada en su domicilio, que vaya a los lugares públicos armados. Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿No aumenta el peligro con eso? ¿No ha pasado? Yo creo que no, en la medida, en la medida que uno cuando tiene un arma, es decir, sabe usarla. Es decir, no siempre. O no, no, no siempre. Pero entre que me entran en mi casa, me violen a un hijo, me violen a un familiar, o eventualmente los maten, yo creo que uno tiene el derecho de poder defenderse. Sabiendo usar el arma. Sabiendo usar el arma, exactamente. ¿Volvería a ser ministro del interior? No, no, son etapas que uno vivió, son etapas que uno vivió, son realidades políticas totalmente distintas. La gran ventaja que ha tenido Bonomi son las mayorías parlamentarias absolutas, y eso le da, digamos, una tranquilidad. Por eso yo pienso que en los otros días estaba viendo el planteamiento que hacía el doctor Lacalle de Pou, con un montón de iniciativas realmente positivas, ¿no? Pero en la última instancia pide la renuncia del ministro Bonomi. Yo creo que eso no es acertado, no es conveniente hacerlo de esa forma, sino que tendría que ser toda la oposición, toda la oposición, planteárselo directamente y personalmente al presidente Vázquez. Si no, no hay mejor manera de seguirlo atornillando Bonomi en el cargo del ministro de que pedir su renuncia públicamente como se efectuó, ¿no? ¿Quién le parece que podría ser el ministro del interior? No, no, no. Habría que compadecerlo después. Bien. Sterling, muchísimas gracias por acompañarnos. No, con mucho gusto. Gracias, sí. Y lo tenemos que felicitar a Guillermo porque fue un impulsor estético en Uruguay de las camisas con un cuello distinto. Hasta hoy la gente sigue recordando cuando alguien usa una camisa modelo estilo. Tenía que haber hecho una empresa textil en algún momento, ¿no? Pero ha hecho un cambio, se ha modernizado. Con cuello blanco. Sí, sí. De acuerdo. Impresionante. Muy bien, Guillermo Estirle, muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti. Un momento de hacer una tanda en Desayunos Informales.